Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video o nuestro primer video con nosotras Hoy chicos, bueno me presenta mi nombre es Victoria Este, hoy estamos, ahorita estamos hablando de que empezamos muy rápido como que ya con los retos, con los juegos y tal Entonces decidimos hacer este video de presentación Y nada, bueno, mi nombre es Victoria Siganme en mis redes sociales que les voy a estar hablando por acá en algún lugar de la pantalla Mi nombre es Kimberlitz Berlitz es como todas mis redes sociales Nosotras somos muy locas, espero que no las critiquen, que no las acepten No estoy jugando, ya tampoco estoy jugando Este, nosotros somos muy locas, muy activas Por eso es que hicimos los videos tan rápidos Pero bueno, no, te espero no hay mayor video Pero bueno, no, te espero no hay mayor video Te espero no hay mayor video